buenas noches amigas y amigos bueno la cosa es así vamos rápido a lo que nos interesa ya desde esta noche madrugada ingresan lluvias por el litoral oeste y a medida que pasen las horas rápidamente van a ir cubriendo el resto del territorio sobre la costa la costa sur la costa rioplatense y atlántica de uruguay la lluvia ingresa por el oeste se dirige hacia el este verdad a medida que vaya pasando el día cuando llega a montevideo bueno en principio estaría llegando primeras horas de la mañana últimas horas de la madrugada pero vamos a actualizar más tarde a ver qué es lo que vemos verdad ya a partir del mediodía va a comenzar a mejorar se va a poner un poco ventoso y va viento que se lleva a las nubes verdad y va a comenzar a mejorar por otro lado donde comienza a mejorar ya a partir del mediodía digamos en lo que es este montevideo les salve montevideo que es donde está la mayor cantidad de nuestros seguidores verdad pero vamos a hablar de todo el país y hacia el este ya mejorar empezaría a mejorar a última hora de la tarde eso por un lado donde se van a dar las no va a haber lluvia que por momentos puede llegar a ser intensa pero no va a ser tremenda lluvia la que afecta el sur la franja costera por otro lado dónde van a ser lo más intenso de la lluvia en principio lo más intenso se va a dar en los departamentos de paisandú río negro parte de soriano flores durazno florida 33 la valleja esa es la zona esa franja central del uruguay la zona que más lluvia se va a llevar llueve en el norte también o sea esperamos lluvia para todo el país llueve en el norte también ya desde la madrugada a la mañana y ahí sí en el norte la lluvia se va a mantener durante prácticamente toda la jornada así que vamos a estar muy atentos a las actualizaciones en instagram ya saben que nos siguen en el instagram uruguay tormentas y por ahí vamos a ir actualizando durante esta noche y el día de mañana la lo que nos depara verdad me preguntaron varios seguidores y seguidores si vamos a tener granizo bueno granizo es algo que van a estar dadas las condiciones pero es algo que se detecta un poco antes de que pase por imágenes satelitales verdad imágenes satelitales imágenes de radar la vamos mirando y vamos viendo así que eso se los vamos a ir diciendo mañana si hay chance y bueno si va a haber chance va a haber chance se espera que baje un poco la temperatura pero no que haga frío no que esté frío cuanto más al norte mayor la temperatura donde perfectamente puede llegar a los entre 26 28 grados capaz que un poquito más acá en el sur un poco menos después de eso levanta viento y ya te digo que a la tarde comienza a mejorar acá en el sur verdad bueno espero haber sido bastante claro cualquier duda ahora en el en el prono en instagram pueden preguntar y por ahí les contestamos así que bueno gracias a todos nuestros seguidores un beso grande que tengan buena jornada mira qué linda que iluminada está la rambla estoy contento que no sólo me pusieron el foco de la rambla que se había quemado ya me lo arreglaron sino que también me arreglaron me pusieron una columna en la puerta de casa con foco nuevo todo estoy copado copadísimo así que bueno bien feliz que tengan tengan buena jornada buen descanso y un sueño reparador recuerden que los espero en arroba tarot pinares para su tirada de mi tirada de tarot la mejor tirada de tarot que tengan buen descanso